Aquí estoy, escondida detrás de las verduras, mucha verdura vamos a comer ahora después de los navidades, preparaos. A ver, hoy os traigo esta verdura que no sé si conocéis, que se llama Pak Choi o Bok Choi, es una verdura asiática que se está poniendo muy de moda por todo el mundo, aquí en España también, ya lo tienen en muchísimos supermercados, ya los he comprado en Aldi, es una crucífera como la coliflor, como el brócoli, es deliciosa con un ligero sabor a mostaza, se está poniendo muy muy de moda porque está llena de vitaminas, de vitamina A, de vitamina C, de vitamina B12, B6, magnesio, calcio, tiene muchísimo calcio, yo creo que una tacita de un Bok Choi de estos crudo, creo que tiene el mismo calcio que un vaso de leche, o sea que preparaos porque esta verdura ha llegado para quedarse, así que atentas, mirad en el supermercado, yo lo he comprado en Aldi como os he dicho, pero lo he visto en Alcampo, en Carrefour, lo he visto ya en muchísimos supermercados en España y en Latinoamérica lo he visto mucho porque allí tenéis mucha más costumbre de comer verduras asiáticas, así que hoy voy a haceros una receta muy rápida, como acompañamiento, como primero, que podéis hacer, que ya veréis que fácil y que rica, venga, vamos. Venga, pues empezamos. Agua hirviendo, vamos a poner bien de sal, un buen puñado, un poquito de aceite, le hemos puesto que es muy importante ponerle aceite, vamos a hacer la versión de escaldar española y la versión asiática, en Asia le ponen aceite para que se quede verde y nosotros le ponemos agua con hielo, veis que tenemos agua con hielo aquí detrás, venga, pues vamos a escaldar nuestro Bok Choi dos minutos, nada más. Y ahora tengo aquí preparado agua con hielo, agua muy fría, lo único que voy a hacer va a ser escurrirlo y pasarlo directamente al agua fría, ¿por qué? Porque tenemos que parar la cocción rápidamente, así, para que se nos quede el color verde, ¿eh? queremos que se nos quede verde, entonces vamos a meter todas las hojitas verdes, el blanco me da un poco más igual, así, y ahora esto, lo dejo un momentito y lo escurriré. Es importante que dejemos que escurran bien, ahí los vamos a dejar, mirad qué verde más bonito se ha quedado, ¿eh? Se ha quedado un verde precioso. Laminamos ahora dos ajos, no lo laminéis demasiado gordo, ¿eh? Venga, añadimos una, dos, tres, cuatro y cinco y seis cucharadas de aceite. Añadimos nuestro ajito laminado y el fuego bajito. Hay que mover sin parar, ¿eh? Para que nuestros ajos no se nos queden, porque se trata de que se hagan bien por dentro y que se queden crujientitos, o sea, que hay que hacerlos a fuego flojito. Yo lo tengo en el cuatro, el máximo mío es un nueve, ¿eh? Y no para de dar de vuelta. ¿Veis que ya están doraditos? ¿Eh? Cuando están así doraditos, los vamos a apartar del fuego para que se terminen de hacer, pero no se nos quemen, ¿eh? Y se queden crujientitos y duritos, ¿vale? Mirad qué pintaza de ajo. Puedes usar aceite de sésamo, un poquitín, si tienes, que le da muy buen sabor, o aceite normal, ¿eh? Un chorrito sobre una plancha y con un papel lo extendemos. Un papelito de cocina o con un pincel, pero vamos, yo suelo usar un papel que me resulta más cómodo y más fácil y más rápido. Y ahora colocamos nuestro colchor. Vamos dando vueltas a nuestras verduras, así despacio para que vayan agarrando color. He quitado un poco el volumen porque si no, no me oís bien, porque no veáis cómo chisporrotea. Tiene que quedarse doradita por todas las partes y se va a quedar crujientita. O sea, esa verdura tan verde, que se ha quedado un verde precioso y ligeramente crujiente por fuera. Es una maravilla. Mirad, lo he apagado ya, lo he apartado del fuego. Mirad qué pintaza, cómo suena. Misma operación. Venga, con un papelito hacemos así. Yo lo voy a acompañar de un pescadito, de un cabracho, de unos filetitos de cabracho a la plancha. A ver, que yo estoy usando cabracho porque es un pescado que me encanta y a mi hijo también, pero que podéis usar el pescado que queráis para hacer a la plancha el que más os guste. Ese es el que está bien. Lo vamos a hacer vuelta y vuelta. Tampoco nos vamos a pasar haciéndolo, que tenga colorcito a los lados y que no esté crudo por dentro. Bien seco tiene que estar el pescado, porque si no, ya sabéis qué pasa. Que se nos va a pegar. Estaba muy seco. Estaba perfecto. Pues ahora, tenemos nuestro aceitito calentándose. Antes de que se caliente, le vamos a meter una y dos cucharadas de salsa de soja. Se la ponemos al final porque no queremos que se nos estropee, o sea que se nos ablande el ajo. Se hace al final por eso. Y no lo podéis poner con el aceite caliente porque os saltará. Y si tenéis salsa de ostras, le ponemos salsa de ostras. Que no tenéis, no pasa absolutamente nada. Le ponéis un poquito más de salsa de soja. Con esto le da un saborcito más saladito. En cuanto lo quitemos del fuego, nos tenemos que dar mucha prisa en servirlo para que no se nos separe el aceite de la soja. Yo muchas veces simplemente sirvo el aceite con el ajito frito. Y luego, aparte, le echo un buen chorro de salsa de soja mezclada con un poquito de salsa de ostras. Añadimos un poquito de ralladura de lima. ¡Qué maravilla! ¡Mmm! ¡Qué bueno! Venga, tenemos aquí nuestras verduritas, aquí nuestro pescadito y la salsita caliente. Le vamos a poner nuestra salsurria encima. Un poquito de la salsita por aquí. Y el final de la salsita, que me queda ahí un poquito, le voy a añadir un poquito de salsita de soja. Le voy a dar unas boltecitas. Y mirad, tal cual, se lo voy a poner a mi pescadito. Ahora, le voy a añadir unas gotitas de limón. A nuestro pescado. Perfecto. Ahora le voy a rallar un poquito de lima, pero me falta hacerlo con otra mano. Bueno, le vamos a añadir nuestra limita a nuestro cabracho. Mirad qué cosa más rica. Bueno, 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 bueno. Y le falta un puntito de picante y está. Le ponemos unos puntitos de sriracha. Así. Ya sabéis que es opcional, pero queda fenomenal. Y terminamos nuestras verduras espolvoreando así un poquito de sésamo por encima. Le añadimos unas gotas de limón o de lima. No muchas, dos o tres. Solamente para darle un puntito. Y voilà. Aquí tenéis una receta rica, rápida y muy saludable. Y ya sabéis, si os gusta, suscribiros a mi canal y darme likes, que así me ayudáis.